En este segundo vídeo lo que vamos a hacer es mostrar cómo crear las relaciones entre las distintas tablas del ejemplo anterior de la base de datos de un instituto con los estudiantes y sus asignaturas. Vamos a ver que hace falta tablas intermedias para crear las relaciones puesto que hace falta que el tipo de datos sea el mismo. Con lo cual vamos a verlo a continuación. Vuelvo a repetir que es en el Access 2016 dentro del VDI sin necesidad de instalar nada. Voy a hacer ahora el enlace con las relaciones. Voy a relacionar. Si veis tengo alumnos, asignaturas y curso. Claro, tengo que relacionar las tablas para que tengan un campo en común con el mismo número de datos. Entonces, si tengo alumnos, tengo alumnos que son personas. Tengo asignaturas que son las materias y tengo curso que son los distintos cursos. Todos sabemos que un curso tiene varias asignaturas y que varios alumnos cursan varias asignaturas. Pero ahora mismo no se puede unir. Tengo tres tablas y entonces no puedo unirlas porque el número de estudiante no se enlaza en ninguna de las otras tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a unir con una tabla auxiliar. Vamos a crear esa tabla. Lo mismo, creamos tabla. Creamos la tabla. 1 y la vamos a abrir en vista diseño. Vamos a llamarle alumnos asignatura. Vale. ¿Qué me interesa meter aquí? Pues bueno, un autonumérico para definir cada una de las transacciones está perfecto. Ahora vamos a hacer un alumno asignatura. Entonces necesito los IDs de alumnos. Que es el mismo tipo de dato que hemos puesto en alumnos. Si os acordáis, era un número, el ID de alumno. Entonces voy a ponerle que en principio este sea un número. El autonumérico al final me genera un número. Y en asignaturas exactamente igual tendré un ID de asignatura que va a ser un número también. Un número ID de asignatura. Vale. Creo estas dos. Y ahora saco la siguiente tabla que es alumno asignatura. Aquí sí puedo unir el número del estudiante con el ID del alumno. Vale. El número del estudiante pues puede ser el número de matrícula. Y el ID del alumno es algo que lo reconozca como estudiante. Que puede ser ese mismo ID de matrícula. En este caso, pinchar arrastrar y vamos a dejarlo tal como está. Vale. Y en asignaturas, tres cuartos de lo mismo. El ID de asignatura con el ID de asignatura. Creo la relación y ya la tengo. Vale. Entonces tengo que los alumnos están enlazados con las asignaturas. Ahora, de la misma forma, voy a hacer la tabla que va a enlazar asignaturas con el curso. Porque pueden cambiar los años y pueden cambiar las legislaciones. Con lo cual puede haber otras asignaturas. El curso 21-22, pues bueno, hay tics en bachillerato, por ejemplo. Pues vamos a crearla. Vamos a hacerlo. Lo haré a cámara rápida, pero es exactamente igual que la de alumno asignatura. Bien. Nos encontramos entonces con ya cinco tablas creadas. Un alumno que está enlazado con la asignatura. Y una asignatura que está enlazada con un curso con dos tablas auxiliares que acabo de crear. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues aquí tendríamos ya las tablas. Vamos a poner unos datos en las tablas que se han creado nuevas para que estén enlazados los alumnos con las asignaturas. Y si nos acordamos, los alumnos tenemos uno, dos y tres alumnos. Y asignaturas tenemos uno, dos y tres. Entonces, vamos a suponer que Paco y Félix son de 2005 y están en primera de bachillerato. ¿Vale? Entonces vamos a enlazarles unas asignaturas que en principio va a ser la tres. Con lo cual, los alumnos dos y tres van a estar enlazadas con la asignatura tres. Entonces voy a alumno asignatura. El ID de alumno. Dos, tres. Y con la asignatura tres. ¿Vale? Esto ahora mismo hay que saberse los números, pero luego con los formularios se pueden hacer de otra forma. ¿Vale? Vale. Cierro para guardar los datos únicamente. Cierro todo, no vaya a ser que haya hecho alguna modificación y guardo las relaciones también. ¿Vale? Vale, aquí tengo la tabla relaciones. Vale. Nos fijamos que ahora mismo nos sale en alumnos un más. ¿Vale? Si pinchamos en el más, nos sale que está con la asignatura tres este alumno. Paco está con la asignatura tres. Y lo mismo, Félix está con la asignatura tres. Si ahora, por ejemplo, voy a crear otra asignatura, pues voy a poner física y química. También de primera de bachillerato. ¿Vale? Como las relaciones ya están hechas, cierro y vuelvo a abrir alumnos. Paco sigue teniendo una y Félix sigue teniendo una. Pero si les asignamos de la misma forma, dos, tres y aquí estamos en la asignatura cuatro, que es la nueva que acabamos de crear. Ahora en alumnos, vuelvo a pinchar. Ya tienen dos asignaturas asociadas. ¿Vale? Con lo cual el más es que la relación está bien hecha y que tienes campos vinculados. ¿Vale? Tienes campos vinculados. Perfecto. Si hacemos exactamente lo mismo en curso, tenía las asignaturas que son una, dos, tres, cuatro y tengo cursos asignaturas. Pues vamos a darle, perdón, vamos a darle en el curso tengo bachillerato y tengo de primero, pues en este caso en el dos, en el dos, que ahora mismo no tengo ninguna asociada. En el dos tengo primero bachillerato, voy a poner las asignaturas tres y cuatro. ¿Vale? Entonces en la tabla curso, voy a poner el curso dos y voy a poner las asignaturas tres y cuatro. Vale. Con lo cual, el curso dos que es primero bachillerato. Espera que no he guardado. Vale. Tengo el curso dos que tiene las asignaturas tres y cuatro. Exactamente. Y ahora voy a curso. Tengo las asignaturas tres y cuatro. Exactamente. ¿Vale? Vale. Con lo cual, un curso tiene asignadas unas asignaturas y unos alumnos tienen asignaturas también esas mismas asignaturas. Vale. Tengo las tablas y tengo las relaciones. Si os acordáis de las relaciones, herramientas de base de datos, relaciones. ¿Sí? Vale. Con unos datos de ejemplo. Ya os digo que no metáis más de diez datos de ejemplo, que no hacen falta más. Hablo de datos de ejemplo, en este caso estoy jugando con tres alumnos y es para poder hacer las consultas. Vale. Y con esto, en principio, ya vemos cómo funcionan las tablas y las relaciones. Una vez que hemos creado esas relaciones, lo siguiente que haremos es empezar a pensar qué consultas tengo que hacer y además de cómo ponerlas dentro de la base de datos. Y en un último paso, veremos cómo crear formularios para insertar los datos y además hacer las consultas de forma anidada. Lo veremos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.